Mr. X ¡Yay! Esta canción me gusta El cartillo se ve estúpido, parece un cartillo de X-Men No sé por qué ¿Ves? Yo parece que me toqué, voy a encontrar a Wolverine No sé. Ok, vamos Esta canción me encanta Y acá cuando digo al carajo, vamos a pasar este mosquito estúpido, este juego rápido Y hagámoslo al estilo Alan. Pasando todo de largo Soy Alan. Yay Y si Volar, todo lo que digo Vuelen. Al carajo este nivel Al carajo Mr. X, al carajo Wily Porque sabemos que es Wily Odio esas cosas Al carajo todo Uy Oh, casi me pincho Y no sé en qué caso me pegué. Vamos Acá El Pogadaptor Puede romper estos bichos molestos y eso sirve Este es lo que Tiene muy poca distancia Acá pueden ir por arriba y si quieren un atajo vayan por el camino que voy a ir yo Y ese camino Es este Dios, que estoy haciendo Pero sí, el camino que tomo yo es este Es un poquito de complicado, pero si saltan bien Pueden entrar y van a pasar un montón del nivel Este nivel estúpido Y bueno, es hora de pasar el nivel rápido al estilo Alan Yey Con el jet Uy Hace el liste de juego tan fácil Los otros me van a tener cuidado con los Los precipicios, los pinches, los enemigos Acá no, acá puedes volar Ja 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 Y acá cuando digo yo que empiezo a traer millones de enemigos y no me importa nada Van a ver que mi vida empieza a bajar y bajar y bajar Creo que es el castillo 2 No me acuerdo Pogadaptor para romper esta estupidez ¿Vieron eso? 4 vidas enteras Este juego es fácil Ja 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 Bueno, primer nivel de Mr. X y la habilidad De este robot No me acuerdo cual es Flame Blast parece Y si, es bastante fácil este robot Todos los robots de X son fáciles Osea, miren esto Tiene que pegarle al costado, creo Nunca se bien donde pegarles Pero siempre le tiro A ese no le pego, a ese le pego es raro este boss Lo odio No lo odio porque es difícil, lo odio porque es extraño Ouch Bien, maté uno Y esta es la parte que digo al carajo, es fácil esto Porque si se queda en este costado, ese robot no va a llegar Siempre va a doblar Y es bastante Pum, murió Vamos a la parte 2 Y si Voy a cortar la parte del castillo que se acerca Porque es medio molesto A quien le interesa ver Oh, nivel 2 La flechita se movió Yay Abajo tiene un montón de cosas para recuperar energía Y yo por algún motivo La recuperé con Con medio normal Osea, osea el pedo Hay de ir, recuperen así Cuidado con los Bichos pinches de arriba Los odio Miren eso eh, millones millones No van a parar de salir Me tools Me tools, los odio con toda mi alma Oh, son molestos Los odio Nunca les puedo pegar bien en este juego Y siempre ellos me pueden pegar Ok, vamos Ouch Salto con cuidado Vamos, bien Y esta parte, el piso es como un puente que se va rompiendo Pero tenemos el ras Shit Al carajo con esto Wiii Pero ven como se rompe, miren Pero no, al pedo Podemos hacer esto nosotros Yay Ahí si pasan por ese lugar van a caer Me parece, no me acuerdo Ouch Y si, es como un piso Un piso falso Y el estupido metul que no quería salir de su caparazón Ouch Vamos No se que decir ya de este nivel Todo lo mismo Creo que acá es cuando empiezo a hacer cualquier cosa y me mando sin importar nada Si, acá es Creo Tiene que ser esta parte Si, es esta parte, miren todo el daño que voy a tomar Miren mi vida, miren todos los bichos que me siguen Ouch 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 Dos rayitas Pero como dije, aunque les peguen todos los golpes Siempre van a tener Itanks Siempre van a tener vida Siempre van a tener todo Para curarse Porque es Mega Man 6 Y ya estamos contra cosas Voy a usar un Un Itank Me parece porque voy a morir Si no Y la habilidad de este Robot Master creo que era el Silver Tomahawk Eh, Robot Master Boss Si, usemos un Itank Total tengo 8 Este es Beat Es el mismo pajarito de mierda del Mega Man 5 Bueno, listo, chau Beat, tuviste tu momento de fama ¡Nos vamos! Yay! Este robot es bastante raro, golpea la pared, tira disparos y caen piedras del cielo, del techo Y hay que apuntar al Tomahawk para que salga volando en la dirección que tiene esa Bip bip que brilla en el ojo Y va a morir Demasiado rápido Listo, al carajo con vos, Mr. X Voy a cortar el castillo porque es estúpido y aburrido Y acá estamos Castillo número... 3 Va, aparte de castillo número 3 Rush Jet for the win Vamos Ah, era, pensé que había agarrado el Rush Jet Si quieren esa vida No sé que estaba haciendo Slide Y acá tienen que hacer el Power Adapter Pero les va a pegar el bicho de mierda Pero tiene una vida gratis Que es todo lo que queremos Ouch Yo por el camino de la derecha Porque en este camino solo hay una vida Pero no me acuerdo de arriba Ouch Si, creo que hay una vida O algo para cularse Me acuerdo de chiquito cuando Era por este camino Estúpido bicho Voy a pasarte por arriba Porque tengo el Jet Au Si, hay una vida Si? No, un E-Tank Pero bueno, tenemos muchos Para que necesitamos otro más? Para hacer el juego más fácil de lo que ya es Al carajo, miren esto Al carajo, vos Tengo un Jet Soy Megaman Yey Y esta parte tienen que Hacer con... Quedarse quietos en... No puedo ni hablar Quedarse quietos en estas cosas Plataformas para que la otra baje Y... Pero no! Si podemos volar! No sé por qué pusieron plataformas en estos niveles Porque si tenemos este Jet Que es... Completamente increíble Lo amo Uy! Oh por dios! Casi me caigo A este y tuve miedo Oh por dios! Estúpido mosquito que me estas siguiendo desde que empecé a grabar! Fuera de acá! No estas permitido en el... Los sueños de Alan O algo por el estilo Vamos! Vamos! Yo acá tomo el camino por abajo Porque soy Alan Y... No sé por qué tomo el camino por abajo No me acuerdo si era un atajo No me acuerdo Pero si puedo pasar así... Paso! No sé si tiene sentido lo que dije Pero bueno! Acá siempre estos bloques dan... Cosas... Y a veces no! Ven! ¡Miren! Era un UNITANK! Piensen en eso! Una cajita! Me da UNITANK! Más fácil imposible! Dios! Vamos! Dos energía de vida Y acá bajé y subió porque pensé que los bloquesitos iban a reparecer pero no Pero igual... UNITANK! Es increíble! Rushed for the win! Esta de las play debería llamarse Rushed for the win! Porque es todo lo que hago! Let's play Rushed win! SON! OUF! UF! UF! Mierdas! Tengo un sueño hoy! I! Acabo se me uso el power Health! Si me llevo a dormir en la mitad del desplay me... Me reí tanto mañana! Cuando my company te diga... Ok a ver como quedó el desplay Y esta Mega Manay quieto en el lugar sin hacer nada! Jeje! Por cinco horas! Esta quieto Mega Manay! Se veía muy gracioso eso Dormirse en el medio del Splay Oh por dios, Cheryl Mierda, concha, puta, trola Te odio Intenté por la vuelta, ¿ok? ¿Qué viene diciendo? No me acuerdo Ouch Ah, sí Bienvenidos al Splay de Salem Hill Y tengo un poco de sueño Y quiero dejar el Mason ahí parado En el medio del cuarto Sin hacer nada Nunca me dormí en el Splay Haciendo el Splay Una cosa que pasó Mientras estaba haciendo La tarea para el colegio Hace un montón ya, ¿no? Que me quedé dormido Y cuando me desperté Había Tenía Como que Seguía con la pizarra en la mano Y seguía escribiendo Mientras dormía Y había escrito Televisor Consola Papel Y ladrón Escribí todo eso Pero todo mal escrito Como un nene de 10 años Eh, 10 años, perdón 5 Fue extraño Pero basta de mi vida privada Vamos a matar A este robot estúpido Y su habilidad es Blizzard Storm O algo así Oh por dios Este es un Metal Como Esto no lo vi nunca Ningún Mega Man Dios Y es fácil Como la mierda Au Voy a usar un E-Tank Solo en esta parte creo Porque me va a sacar mucha vida Au Sí, voy a tener que usar un E-Tank Por favor Oh 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 Fuera de acá Oh Tengo miedo Mmm Voy a usar un E-Tank Al carajo Total tenemos 9 Ahora 8 Jajaja Mega Buster Vas a sufrir el poder De Mega Man Y es hora de ir contra el castillo Principal De X Y voy a cortar esta parte Porque no quiero ver En esta presentación Aca estamos X ¿El ultimo nivel? ¿Será el ultimo nivel? El ultimo nivel Ah Soy Alan ¿El ultimo nivel? ¿O habrá un castillo nuevo? Como pasó desde el Mega Man X ¿Qué digo? Desde el Mega Man 3 Y miren lo que estaba haciendo acá Concha Del Mega Man 3 Siempre hay un castillo secreto Así que acá va a pasar lo mismo Estúpido Te odio Ouch Mierda Pero igual Seguramente estos bloques Van a ver muchas cosas lindas Gracias vida Gracias ¿Vieron lo que digo? Este juego es más fácil que Respirar Vamos Vamos Estúpido robot Lo odio Vamos por el Itam Total Perdimos uno Pero lo podemos recuperar acá Da lastima de tan fácil Que es este juego No puede ser Dios No Si Acá me pasa Si Hagan esto Juegan a Mega Man 1 Entero Terminen Mega Man 1 Y al toque Juegan a Mega Man 6 Dígame si no hay una diferencia En dificultad Dios Vamos Estos bichos son raros Son huevos que salen volando De repente explotan Y sale un pajarito Que también explota Porque son suicidas Y nunca me pegan Porque son bastante fáciles de esquivar Piripi Esto es robot Más allá con Mega Man Battle Network Y deben morir Ahora mismo No sé por qué vengo a buscar esta vida Pero quiero tener vida llena Yey Pum 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 No tengo nada más que decir Esto es lo que soy Esto es lo que soy Mierda Nunca bostece tanto en un lesplay Creo Tenía que haber mis lesplay Anteriores a los que bostece en algún momento Vamos Mira Mega Man Es patético eso Cuidado con los cowboys Porque son hombres vaca Yey Yey Es hora de usar el Rush Shit Ouch Quise usar el Rush Shit Y Deberemos Mierda No te vi Estúpido bicho Esos trampas juego ¿Por qué me haces esto a mi? Que te quiero O tanto Dios Odio eso Esos trampas ya Ok Podemos matar a nuestros enemigos Así que vamos a poner un enemigo Que bien aparezcas en la pantalla Mientras estás volando O saltando Te dispare Y haga que te caigas Al precipicio Ja 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 Soy Catcom Y me gusta Hacer juegos Vamos Morí Muchas gracias Ahora con cuidado No quiero que me pase lo mismo Ven eso Eso es malo Y cruel Con cuidado Tengo miedo que me pase lo mismo Vamos Coisa ¿Por qué estoy buchesando tanto? ¿Qué me pasa hoy? Casi siempre hago el despliegue hasta las 5 de la mañana Hoy Recién son las 2 Y ya tengo Estoy buchesando como una armota Cuidado Agarramos el tanque No necesitamos Porque ya tenemos 9 Y es el máximo Volvemos Ouch No me quiero caer Estúpidos pájaros que explotan Fuera de acá No los quiero Y acá estamos Cara a cara Con Mr. X La pelea por el mundo Depende de esto Esta será la última pelea Y el último juego de Mega Man No saldrán millones de juegos más Mr. X Sos más fácil que la mierda Los pinches sacan mucho Pero si los esquivan Que es lo que yo no estoy haciendo Es bastante fácil Los esquivan Sonó exterráneo Pero si Por algún motivo Yo me estoy golpeando por pinches Que sacan mucho Pero si hacen esto Mirenme Así como Aux Ahora Te van a matar Le van a sacar mucho Es estúpido Y Aux casi Te ganamos Mr. X Has arruinado mis planes De dominación del mundo Pero todavía tengo el poder suficiente Para destruirte Oh por Dios Este es Dr. Wily No me lo esperaba esto Mega Man Vos te lo esperabas Si te lo esperabas Sos medio bobo Que la pelea final comience Castillo estúpido Soy Dr. Wily Yeah Yeah Mabafaka Ok Vamos Estos niveles son cortos Gracias a Dios Estoy cansado de esto Vamos Esta canción me encanta Es lo más Rush Jet for the win Usemos el Rush Jet Dios No quiero Lo voy a dar por un segundo Voy a escuchar la canción Amo esta canción Ok sigamos Que hago Vamos para abajo Cuidado con los bichos tontos Que te tiran globos Y este nivel es todo bajando Cuidado con los pinches Cuidado con los pinches Vamos Bien Bien Se puede Se puede Vamos a morir horriblemente Por los pinches de la destrucción Bien Ya estamos casi al final de nivel Y si Me quedé sin comentarios Verde Celeste Rojo Que linda combinación de colores Para un juego de NES Ouch Que suerte que acá hay vida Para recuperar Cuidado con el Octopus gigante Octopus Pulpo Octopus Tengo un problema Vamos Cuidado con eso Saltemos Muy bien Acá estamos Contra el primer Robot Del castillo de Wily Y su habilidad es El Spear Yamato Spear Para ser exacto Ja 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 Y cuidado con el monstruo Lagones Que es un Megasword De los Power Rangers Yeah Estamos peleando Contra los Power Rangers Hagámoslo por Sordon Yeah Ok vamos Debo dejar de hablar Y decir estupideces Pero no puedo Porque me gusta Vamos Matemos al Megasword Cuidado Ouch Es injusto este robot Tira los fuegos Muy rápido Casi siempre te va a pegar Porque es un estúpido Ah no entiendo Por qué los Power Rangers Se pueden matar a los enemigos Vamos Lo matamos Quedan Tres Escupí la pantalla Tres o cuatro niveles No me acuerdo Vamos a ver Ok Después te toca los El Boss Rush Yeah Acá tienen vida ¿Por qué no lo van a agarrar? Ja 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 Está al lado nuestro No está ni escondida Este juego es tonto Vamos Miren como ocurre Me digan Da gracia Da gracia Como hablo yo mal Da gracia Vamos Oh por Dios